bienvenidos a el gordo y el guapo pues acabo de ver la película men in black international hombres de negro esta película es la cuarta entrega de esta franquicia y en esta ocasión los hombres de negro se enfrentan a un a un misterioso asesinato en donde el este alienígena escondía un arma muy importante y que bueno todo mundo se la peleaba por quedarse con ella sin embargo bueno ya que llegó esta franquicia después de mucho tiempo desde el 2012 que no veíamos men in black yo la verdad esperaba mucho mucho que la película fuera a funcionar debido a esa química yo vi con muy buenos ojos cuando supe que tessa thompson y chris hemsworth iban a ser men in black porque ya había habido química en ellos en la película de thor ragnarok así que dije yo no con ganas no o sea bien pero desafortunadamente no no vi esa química se perdió por completo no y no le he hecho mucho en la culpa yo creo que a ellos sino que bueno es un guión pobre y está lleno de chistes pésimos en él de hecho la dirección está a cargo de félix gary gray francamente se nota la película como que bueno vamos a hacerla cobro mi cheque y ahí nos vemos no la verdad dejó mucho que desear en ese sentido la película yo yo encuentro muchas referencias a otras películas como que dijeron hoy cómo hacemos esto pues como lee como en aquella película y como en aquella película entonces estoy viendo la película con referencias a otras una copia vaya así que no me pareció tan buena la película de hecho se me hace muy mala muy aburrida y muy sobreactuada en el caso de chris porque creo que se le ha se ha hablado mucho acerca de que él se le da la comicidad entonces se nota en la película como quiere demostrar que eso es lo suyo no y yo lo veo sobreactuado no es el caso de tessa thompson que creo que se ve muy bien en la pantalla creo que es lo poquito bueno que tiene la película está a cargo de ella así que pero no puedo decir lo mismo acerca de él y luego tenemos a liam nissan que hace el papel de haití y se ve ya muy como que ya está agarrando papeles cada vez peores no se ve muy bien y creo que hasta en ciertos puntos sus diálogos son muy parecidos parecía que de repente estaba viendo cuyo jean en amenaza fantasma así como hay algunas escenas que creo que tienen que ver con amenaza fantasma y con y con el ataque de los clones no hay escenas muy parecidas sobre todo la de la moto el desierto no 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 me parece nada novedoso y luego pues tenemos a emma thompson que hace el papel de o que lo vuelve a repetir la neta es que se ve muy bien en el traje de de men in black pero bueno ni el carisma de estos actores logra salvarla porque vuelvo a lo mismo no tiene un buen guión la historia pues es muy trillada no es no presenta nada nada fantástico creo que hay ciertas cosas que se me hacen muy inverosímil por ejemplo el caso de molly o bueno que es esta la gente en que a cargo de tessa thompson creo que la introducción de ella a ser men in black se me hace tan de hay que hacer algo lo que se te ocurra y eso lo vamos a meter se me hace tan fácil tan nefasto tan falta de imaginación total que no fue el caso por ejemplo de william smith en las otras tres entregas aunque la 2 y la 3 pues no son muy buenas pero si resulta mucho la química entre william smith y tommy lee jones ahora pues no hay no hay nada de eso no y la introducción que tiene en para hacer men in black creo que está muy ligera creo que no tiene mucha atención así que en esa parte falla totalmente la película y luego ya que es una men in black a prueba tenemos que conoce perfectamente bien las armas no se equivoca parece que ya tiene mucho tiempo en esto y también eso creo que está mal no al igual que el final de la película yo no sé ustedes pero yo creo que es exactamente una copia del final de men in black 1 así que realmente no había ninguna novedad yo me quedé totalmente pasmado viendo la película como diciendo como o sea está totalmente aburrida creo que es un fracaso total y creo que se va a ver reflejado tarde que temprano en la taquilla esperaba yo mucho de esta producción pero dejó mucho que desear creo que cris batalló mucho con el papel porque quiere dar a demostrar que es más allá de thor o que podría ser un buen personaje de comedia y no lo dudo y yo creo que no tiene la culpa él yo creo que el guión está muy pobre y desafortunadamente pues va a ser un fracaso para los dos espero que no se les ocurra hacer una una siguiente parte una quinta parte o una segunda con estos dos actores ahora en la película se ve que se divide tal vez y se me ocurrió o se me ocurre de que teza thompson estando en nueva york hagan una película solamente sobre teza thompson creo que ahí podría funcionar más que en el papel de de chris habría que checarlo no porque realmente ella si se ve bien en la pantalla es lo que vale la pena de la película yo no sé qué piensas tú si te gustó o no te gustó la película a mí en lo personal no la califico muy mal y pues si la viste deja tus comentarios aquí opinas sobre la película para que más gente sepa qué esperar de esta movie cuando la vaya a ver gracias por tu atención suscríbete activa la campanita y nos vemos hasta la próxima aquí en el gordo y el guapo no